Hemos tenido una importante y gran noticia, que el Hospital de San Antonio, luego de una larga espera de inexplicables errores y que desencadenó en dos fracasadas licitaciones. Hoy día la Contraloría ha tomado razón de la licitación que permite que la empresa Moller Pérez Cotapo, por una suma de 83 mil millones de pesos, pueda iniciar y adjudicar esta obra para que en los próximos años podamos tener el nuevo Hospital Claudio Vicuña para San Antonio. Pero hoy día iniciamos una segunda etapa, que es muy importante, la etapa de salir a gestionar. ¿Cómo vamos a traer los especialistas para que hoy día puedan nuestros vecinos de toda la provincia de San Antonio no solo tener un hermoso hospital, que esperamos que avance su construcción sin novedades, pero también vamos a iniciar el trabajo desde ya para ver cómo vamos a traer los médicos especialistas y yo espero que podamos implementar un modelo docente asistencial que permita que especialistas lleguen acá, que además vengan a formarse nuevos especialistas y que nuestros vecinos ya no tengan que desplazarse hacia Valparaíso o a Santiago para buscar una solución a sus problemáticas de salud. Hoy día el gobierno da el proceso a la licitación y el próximo gobierno, que yo espero y tengo la confianza en que los chilenos le den la confianza al presidente Piñera, pueda de buena manera finalizar esa obra y habilitarla para que los vecinos tengan la salud que tanto esperamos y que de tan corazón queremos que tengan en nuestra provincia. Búscanos en nuestro fanpage Red de Noticias TV y en Twitter arroba prensa guión bajo litoral.